11 de la mañana, 27 minutos, acá en Buenos Aires, en Capital Federal. Estamos comunicados con Doha, estamos comunicados con Sofí Martínez, que ya está en las inmediaciones del estadio. ¿Cómo estás, Sofí? Hola, hola, ¿qué tal? Chicas, ¿cómo andan? Vecinas de Punto Caramelo, ¿cómo están? Acá estamos. Yo, con el estadio de fondo, ya en el estadio Lusail, lugar donde va a jugar la selección argentina en algunas horas. Venimos muy, pero muy temprano hoy, para también calmar la ansiedad. También calmar la ansiedad nuestra, ¿no? Que estamos, te digo, ya no se aguanta más. Sofí, pensaba, hablábamos en la transición con Bachi, con Marenito Almada, con Andy, lo increíble que es esta transmisión que estamos teniendo todo el tiempo, donde no importa lo que esté pasando al aire en Urbana Play, siempre hay uno de ustedes, una de ustedes que está en el lugar, que nos está contando cosas, que se escucha espectacular, y que ya lo naturalizamos, pero es una gran movida de Urbana Play, esta conexión permanente, donde encima también, para calmar la ansiedad, conectar con vos es estar un poco ahí y que nos cuentes esas sensaciones, es un montón. Es verdad, es increíble. Y hace un rato nada más estuve en el campo de juego, en la cancha. Y te digo, las sensaciones son tremendas. Yo ingresaba al estadio, un estadio que todavía está vacío, porque todavía no se habilitó el ingreso al público, o sí, porque ahí ya estoy viendo camisetas argentinas, pero sí, se hizo, fue hace unos minutos, nada más. Pero realmente, la salida del campo de juego, chicas, es increíble. Vos vas caminando, mirás a tu alrededor y mirá que las butacas están vacías. Y vos decís, fa, qué imponente es el estadio, qué tremenda la situación también para un jugador de tener que jugar un partido así, un partido mundial, que no solamente tenés un estadio en llamas, 80.000 personas son las que están acá en el estadio Lusail, sino también los millones y millones que tenés en tu país pendientes de este partido. Sabemos que se para el país. Y sí, la verdad que es un privilegio ser parte de Urbana Play y estar acá también representando con el micrófono, que se escuche bien, transmitir también un poco esas sensaciones que vamos contando y que el otro, viste, lo vaya sintiendo. Eso sí es un lindo privilegio. Y este es tu primer mundial, ¿no? Sí, el primer mundial. Y la había venido ni siquiera de hincha. Claro, pensaba en esas sensaciones de estás trabajando todo el día, porque te vemos en un montón también de señales. Lo distinto que se puede sentir tener la hincha que sos, porque es distinto que cubrir fútbol local es una cosa que es superadora, y tener que trabajar tantas horas y también la parte hincha. ¿Cómo conviven esas dos profesionales y personas, no? Es verdad que el cansancio a veces se siente, porque el horario es tan distinto con Buenos Aires, son seis horas de diferencia, entonces imagínate que nosotros terminamos de trabajar a las tres de la mañana, entre que volvés a tu casa, entre que te dormís. Yo me estoy acostando casi siempre a las cinco, nos levantamos a las diez, a las once, cuando tenemos un poco de suerte. Y ese cansancio a lo largo de los días, es cierto que a veces se acumula. Viste, vos laburás con los mismos dos y la convivencia también. Viste, a veces hay algún roce, pero propio del cansancio, de laburar tantas, tantas horas, pero creo que en un momento nos miramos a los ojos cuando tenemos la posibilidad de, por ejemplo, ayer compartir el entrenamiento argentino, y estábamos al lado de Missy, pero al lado, al lado, te juro, Juli, al lado. Y vos decís, wow, qué tremendo lugar. Y la gente me decía, ¿cómo los ves? ¿Cómo los sentís? Porque de verdad estamos cerca, entonces ese semblante, esa energía, por ahí se percibe, aunque sea uno intenta percibirlo en esos 15 minutos que está en el entrenamiento, para mí es muy flashero todo. ¿Y qué viste ahí? Era otra vez que vine acá, mi primer partido. ¿Qué viste ahora, después, ya del primero, todas las sensaciones y todo? El hashtag de esta semana fue el duro golpe. Ahora ya, a horas de que se juegue un partido mata-mata, como nos decía Pablito González ayer, ¿cómo viste el entrenamiento de la selección habiendo estado tan cerquita? Lo vi bien. Vos sabés que en la previa al entrenamiento se juntaron en la mitad de la cancha paredes de Paul, Leo Messi, Papu Gómez con el entrenador, con Scaloni. Estuvieron charlando un buen rato. Se veían risas, sonrisas, buenas caras. Para mí eso es fundamental, porque quiere decir que los referentes están bien, están de buen ánimo. Se permiten también esas buenas sensaciones y charlas entre ellos, esas risas. Y después en el entrenamiento, cuando empezó, ya se empezaron a mover todos juntos los 26, también ahí mucho chiste entre Julián Álvarez y Pablo de Ibala. Y entre todos, en general, una muy buena energía. Messi también, que tiraba la pelota larga, corría y se reía. Viste también ver sonrisa en la cara del 10 argentino, me parece que relaja a todos, porque lo tienen como referente, lo tienen como ídolo. Así que me parece que ahí tenemos un termómetro importante y lo vi muy bien. La verdad que ayer lo vi muy bien. Ahora estamos viendo Polonia-Arabia, sigue Polonia 1 a 0, 66 minutos. ¿Qué tenemos que esperar de este partido para que sea el mejor panorama para nuestra selección? Mirá, hay varios resultados que se pueden dar. A mí no me gustaría que gane Arabia Saudita, ¿no? Obviamente, uno espera un empate o el triunfo de Polonia y después a jugársela toda contra Polonia. Yo creo que después del empate del otro día entre México y Polonia, Argentina supo que depende completamente del mismo equipo y eso los hizo fuerte. Después de ese golpe tan fuerte, ese resultado les dio ánimo, porque se miraron a la cara en una reunión que tuvieron y se dijeron, muchachos, depende de nosotros, saben que la muestra de carácter tiene que estar y que depende de lo que pase hoy dentro de la cancha y obviamente contra Polonia. Sofi, ¿y hay cambios hoy en la formación que propone Scaloni? Sí, sí, hay cambios. Sabemos que para la formación, la confirmación de esa planilla oficial tenemos que esperar a una hora antes del partido, pero la formación creemos que va a ser la siguiente. Dibu Martínez en el arco, Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez y Huevo Acuña en la defensa de esos cuatro. Una defensa que sufrió cambios con respecto a lo de Arabia Saudita, cambiaron los dos laterales y un central, así que Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez y Huevo Acuña. En la mitad de la cancha, Rodrigo de Pol. En el medio, Guido Rodríguez, que cambia por paredes, así que va a estar Guido Rodríguez, el jugador del Betis, en la mitad de la cancha. Y a su izquierda, Alexis McAllister, jugador del Brighton. Alexis McAllister, que ingresa para jugar en la mitad de la cancha. Más arriba, Messi, Di María y Lautaro Martínez. Y escuchando a Scaloni cuando habló después de la derrota, y él decía, todos los partidos son finales, esta nos tocó perder, pero teníamos que estar con la cabeza en México si ganábamos o si perdíamos. ¿Estos cambios pueden tener que ver con lo que pasó, con el primer partido y con este golpazo, o a México se le juega distinto porque se estudia México, y estos cambios pueden tener que ver con cómo atacar a esa selección que juega así? Es una mezcla de todo, Juli. Yo creo que tiene que ver con, hay ciertos rendimientos que no le gustaron, hay cosas que claramente no funcionaron ante Arabia Saudita. También tiene que ver con lo que él ve en los entrenamientos, yo sé que ayer hizo algunas pruebas y no quedó del todo conforme. Y también, como nos dijo ayer en conferencia de prensa, hacer un poco más precavidos en algunos sectores de la cancha por saber cómo juega México. Así que yo creo que en ese balance terminó sacando ese once que dimos recién y que creo yo es el que va a jugar hoy. Sofi, ¿cómo viste el clima de la calle? Porque hay algo también de la desazón que después se convierte en arenga y hoy va a ser muy importante cómo esté el hincha alentando y cantándole a la selección. Salcito, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. El argentino está con mucha fe. El argentino, sí, se le nota ahí motivando también a la selección, cantando donde te lo encuentres, metiendo banderazo. Pero lo que sucede también es que se ve mucho mexicano, muchísimo mexicano. Yo me lo crucé el otro día, te digo una cosa impresionante. Porque además, vos vas a la cancha que vayas a cualquier partido, tenés un montón de mexicanos. Te sentás en una butaca, mirás así y tienen una camiseta de México. Decís, uh, están en todos lados. Y me crucé justo con unos que estaban así cantando una canción, muy contra Argentina. Bueno, sabemos que el clima ahí está medio picado, sobre todo por algunas canciones. Yo escuché justo la de Messi, chao, Messi, chao, Messi, chao, chao, chao. Y después cierra con el verdugo, México. Así que se tiene fe, parece, una autoestima bárbara para este partido. Veremos qué pasa acá. Ojalá sea todo en paz, eso desde ya. Pero bueno, yo creo que vamos a ser minoría y que vamos a tener que alentar muchísimo. Sofi, ¿y qué pasa con el clima literal? O sea, ¿qué pasa con la temperatura del estadio? ¿Hace frío? Porque entiendo que hay mucho aire acondicionado y tengo una cuestión, te vemos en musculosa. Sí. Solcita, Juli, ¿cómo va? Mirá, te digo, el clima está ideal. Para mí no está ni para buzo, no está ni para saco. Está muy, pero muy lindo. Durante el mediodía mucho calor, una temperatura elevada, más de 30 grados. Pero ahora muy bien. Te digo, baja el sol y la cosa se pone impecable. Muy, pero muy lindo. El único problema, el único problema, es el estadio, que está con aire acondicionado y yo creo que va a estar fresco. No me traje buzo. Sofí, gracias por este momento, por esta cobertura, con este termómetro interno de sensaciones y nos comunicamos en cualquier momento. Te deseamos un gran trabajo hoy, que lo puedas disfrutar y saber que estamos siguiendo todos con tus palabras todo lo que vaya pasando. Es un montón y la conexión que tenemos y las ganas de vivirlo por Urbana Play son tremendas. Así que, con todo. Abrazo grande. Bueno, atrás mío el estadio. Acá mismo se va a jugar el gran partido de la selección argentina hoy contra México. Esperemos gritar muchos goles o por lo menos medio que nos dé el triunfo, que nos dé esos tres puntos y ahí voy a estar también con toda la cobertura después en zona mixta con algunas notas con los jugadores. Así que, muy, pero muy agradecida y todo lo que vivís en Urbana Play, como siempre. Así que, chicas, les mando un beso grande, las quiero un montón y nos vemos pronto. Vamos, Argentina. Gracias, Sofí. Un sueño.